La Organización de Recolección y Tratamiento Integral de Residuos del Estado de Michoacán por sus siglas, comentó en conferencia de prensa que se deslindan de los hechos ocurridos la mañana de este miércoles, donde camiones del servicio de basura descargaron los desechos afuera de la Secretaría de Finanzas. Estos hechos ocurrieron después de que un grupo de prestadores del servicio de recolectores de basura se manifestara en dicho lugar. Karina Tapia, portavoz de esta organización, mencionó que su gremio recibió una infracción por parte de Aseo Público, donde mencionan que su grupo tiró residuos en algunas avenidas de la capital. Ellos comparten ante las cámaras que la señora Almalilia Rodríguez, viuda de Lisandro Tapia, el cual fue líder de esta organización, pero que al fallecer se realizaron algunos cambios, está realizando estos hechos usando el nombre del Retirem. No nos quisimos acercar a una situación que no nos corresponde a nosotros. Nos hicieron mención de que tiraron la basura, le cayeron la basura en lo que es en algunas calles de aquí de Morelia. Es bueno que se sienten afectados en cuestión de esta situación que hizo una sola persona que se llama Almalilia Rodríguez, la cual era una compañera que sí efectivamente perteneció a la Unión de Recolectores y no ella, Alcibiades García Bermúdez y que era el que participaba. Bueno, a raíz de su fallecimiento se le dio participación a su hijo, de mismo nombre Alcibiades. Participación de la empresa. Ella siempre ha solicitado, me ha solicitado cuando yo le he dicho que no pertenece a la empresa, me ha solicitado que le pruebe que ella no pertenece a la empresa. Nunca le he quedado gusto a la señora, pero puedo presentar la acta constitutiva de Retirem, en la cual si ustedes le toman las fotos, ella no pertenece, no está ningún hombre dentro de la acta constitutiva. Tengo el periódico oficial de la federación en donde se hizo el pronunciamiento del cambio de nombre y denominación de empresa Lisandro Tapia a Retirem. Además mostraron algunos documentos donde Lilia Rodríguez ya no pertenece a este gremio y mostraron sus documentos totalmente en regla por el cual ellos seguirán prestando su servicio de manera normal. Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor, Javier Rejón.